Lo que estamos haciendo en Acapulco es un trabajo de apoyo real a la gente. Como nunca, como nunca en ningún caso de estos lamentables desastres, lo que se ha ido haciendo y se va a seguir haciendo. Y mañana vamos a informar. Entonces, este hombre, al que sea yo menciono, decía, ¿cómo no les afectó? Pues, ¿por qué? Porque él está aquí, escuchando a Ciro y a López Dóriga, leyendo al Reforma, ¿no? Y piensa que en Acapulco no están enterados de lo que está sucediendo. Cuando ellos están ahí y saben cómo se están distribuyendo las despensas y los alimentos y cómo se está limpiando y cómo se restableció el sistema eléctrico y cómo se está restableciendo el sistema de agua y cómo se está levantando la basura y cómo se está garantizando la seguridad y cómo ya se están abriendo las tiendas comerciales y cómo se abrieron las gasolinerías y cómo se está regresando a la normalidad. Pero existe eso en el conservadurismo reaccionario de nuestros tiempos que estamos enfrentándonos a todo un poder mediático, muy corrupto, muy deshonesto, sin ética, maquiavélico. Digo maquiavélico porque... Este pensador político del medioevo, florentino, italiano, decía que... El fin... Justificaba los medios. O sea, se pueden utilizar medios malos, perversos, la mentira, cuando hay un fin. Decía, es lícito hasta matar, siempre y cuando sea, por conservar el poder. Y era un muy buen filósofo, pensador... Porque también decía... Que la política... Eso es de Maquiavelo... Es hacer historia. Y esa es una... Definición... Extraordinaria. La política es hacer historia. Pero estos no hacen historia, sino... Utilizan lo otro. El fin justifica los medios. Y piensan que se vale de todo. Se les olvida que la política es un imperativo ético. Y no se trata de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, de ninguna índole. Y más en nuestro tiempo. Y más cuando se gobierna un país con un pueblo tan extraordinario como el pueblo mexicano. ¿Qué necesita tener la autoridad que gobierna a México? A un pueblo tan trabajador, noble, fraterno. ¿Qué se necesita? Autoridad moral. Para tener autoridad política. Era... Mucho pueblo... Para tan poco gobierno. Ahora ya las cosas están cambiando. Pero le toca a Elizabeth.